Para atacar los enemigos de la capital del Cesar, se necesitan armas de paz, así lo plantea Lina de Armas, candidata a la Alcaldía de Valledupar. El mensaje es que Valledupar requiere un territorio seguro, es el mensaje que le traigo a los ciudadanos. Mi programa de gobierno se llama Armas de Paz. Para lograrlo necesitamos implementar unas armas poderosas que permitan luchar contra la corrupción, contra la inseguridad y contra el desempleo. No fue para nada fácil recibir esta distinción. Hoy estamos con esta coalición Pacto Histórico, que es una gran responsabilidad llevar a cabo la línea del gobierno nacional y poder garantizarle a los ciudadanos que el gobierno popular se acerca pronto a las regiones. Aquí está mi distintivo, con orgullo, acá atrás, con orgullo, visto esta camiseta de Pacto Histórico, porque necesitamos que los nadies y los nadias que han sido excluidos durante décadas tengan una garantía en el próximo gobierno de Valledupar. ¿Qué crees que le hace falta a Valledupar en estos momentos? Bueno, Valledupar necesita recobrar la transparencia administrativa, que las decisiones públicas sean compartidas por la comunidad, que la gente sepa en qué se gasta y en qué se invierte el recurso público. No hay transparencia, no conocemos esa situación. Valledupar necesita un ambiente de seguridad, que no solamente es luchar contra la delincuencia, es vivir sin miedo, no tener miedo a votar por el que yo quiera, a elegir con el corazón. Vamos a contrarrestar la inversión social, que ha sido muy decadente en los últimos años, con algo muy robusto para garantizar que la población de niños, niñas y adolescentes tenga un mejor futuro y haya garantías para sacarlos de la drogadicción, de los ambientes hostiles, de la violencia intrafamiliar, del embarazo adolescente. Y en un tercer momento, el tema de la empleabilidad y lo que hoy la mayoría de la gente está agobiada, que es que no tienen un trabajo digno, que estamos en la informalidad laboral, en más del 70% de la población vallenata. Necesitamos crear unas iniciativas que permitan un financiamiento de los pequeños y medianas empresas a través de un banco de oportunidades, que el municipio sea un garante, para que esos créditos sean blandos y eliminar ese gota a gota que hace tanto daño a la ciudad. Crear más plazas de trabajo, traer industrias a la ciudad y repotenciar la vocación turística por nuestro ADN y por ser ciudad creativa de la UNESCO. Deben votar por lina de armas, de armas tomar por Valledupar, porque me enfrenté a una pandemia. Ustedes ya saben cómo trabajo. Me vieron camellando el día a día, 24 horas disponibles para la ciudad. Saben que asumí una crisis muy importante donde me tocó tomar decisiones inmediatas que pudieron en algún momento salvarle la vida a muchas personas. Porque trabajé de la mano con los comunales, con los ediles, un gobierno abierto. Me llevé la Secretaría de Salud a las comunas con un programa que se llamó Comunas Saludables. Y porque además no estoy vinculada con ningún tipo de proceso de corrupción. No me he robado ni un peso y eso es garantía para poder hacer un gobierno honorable.